¡Suscríbete al canal! Que trajimos ya hace unos cuantas semanas o un mes o algo así Que era el Isaac este con una mosca y no sé qué Creo que salió de aquí Y Fienfolio sacó a Fien de aquí, posiblemente, ¿vale? Posiblemente, es un mod de 2017 Por lo cual, o se inspiraron o lo sacaron de aquí Lo cual es bastante guay, tío Así que vamos a hacer una run Trae cuatro personajes, trae Flysack, trae Fien, trae Golem Y trae Baphomet Y también trae desafíos particulares, únicos Trae estos cinco, pero bueno, antes de hacer todo eso Vamos a jugar una run con Eden, ¿vale? Ya probaremos los demás personajes Bueno, Flysack y Fien ya les conocemos Seguramente sean exactamente iguales Golem y Baphomet, sí que me apetecería probarlos Pero bueno, una runcita con Eden Porque me gusta mucho Eden, tío La aleatoriedad de este personaje me encanta Tenemos el Nugget, Carbattery Dieciséis de Tier Delay Y una mierda Voy a jugar con dieciséis de Tier Delay Vale, tenemos Ipecac Esto sí me gusta a mí, ¿eh? Black rune, me gusta Uno de velocidad Tres corazones Poca velocidad de proyectil Venga, Ipecac Que se vea Igual es muy fácil, ¿no? Guardo Ipecac Bombas blancas Bueno, el mod trae bosses, enemigos Como podéis ver, habitaciones Pisos Trinkets Objetos De todo, ¿vale? O sea, el mod está bastante completito Es de dos mil diecisiete Por lo cual puede que haya bugs Y cosas que han cambiado desde entonces, ¿eh? ¡Tío! Puedo entrar en la puta sala del tesoro Gracias ¡Uy, qué santa mierda! ¿Qué me ha dado? Menos tres de Tier Delay Vale Black rune Black rune Una roquita marcada ¿Y estas moscas? Es como un panal de moscas, ¿no? Health way down ¡Qué hijos de puta! El boomerang Ese de Pokipocho Voy a armar esto, ¿eh? Bueno, puedo buscar la habitación secreta Inch worm Slow crawler ¿Esto qué es? ¡Ah! Hostia No me gusta nada, ¿eh? Quita, 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 quita No me gusta nada Dispara la lágrima Con ese ralentí Que no me gusta nada, ¿eh? Te quieres morir Quizá para qué lágrima Puede venir bien esa, tío Ese ralentí Para Godhead ¿Puede ser? Hombre, con Godhead Harías un montón de daño, ¿eh? Con el ralentí ese Dead Onion también Buah, como me gusta Ipecac, chicos ¿A vosotros os gusta Ipecac? A mí me flipa Ipecac Me parece el de los mejores objetos del juego, ¿eh? Bueno, igual me he calentado Pero sí Lo que aguantas, ¿no? Asqueroso El halo Tío, ¿pero qué está pasando con el halo? Me salen todos los episodios Menos uno Una vida Más daño Perfecto, gracias Vámonos Me salen todos los episodios El puto halo, tío Uh, la colmena La colmena estaba en el... En Fiendfolio, ¿eh? La cogieron de ahí Y la mejoraron, evidentemente O sea, por lo que veo Mierda Este mod es Fiendfolio La versión beta, ¿no? De Fiendfolio La versión Early Access De Fiendfolio Uy, mira Un Crawler Qué guay Un sótano muy rico Ah, pero no hay nada Bombas blancas, tío Te ha doble bomba, ¿eh? Las bombas blancas esas Habrá llaves blancas también Chicas Cago en tus muertos Ay, me he salido ¿Qué? No, pero No sé qué eran esos Igual es... Ah, igual era rollo Mario Bros, ¿no? Igual eran las tuberías De rollo Mario Bros Que te manda otro nivel Ahí va Mira, ah Los peniques malditos Estaban aquí Me ha quitado un penique Me ha quitado una moneda, ¿eh? Estaban aquí Los peniques malditos también Esto es como Fiendfolio Pero en su versión Early Access, tío Me gusta Eh... Voy a entrar aquí, sí Me estoy escuchando una música rarísima Me ha dado dos Me ha dado dos Qué guapo Voy a romper esto Porque no sé si esto... No sé cuánta vida tengo Para poder donar La música Qué turbia, ¿no? Súper turbia la música, tío What makes you large Vale Ese logro creo que tampoco lo he completado No tengo llaves Loco Ni una mísera llave Me voy a perder Tanto la tienda Como... Eh, este boss es nuevo, ¿eh? Es un pin diferente ¿Qué es esto? Lenny Tears up Mira las putas caras, tío ¿Qué es eso? Menos uno de tier delay Ya está Solo eso Ahí va Missing texture Error 404 Texture not found Cricket's bow Convert to damage ¿Te quita vida Para dártelo en daño? No te creo La pata de cricket Tío, me la voy a llevar, ¿eh? Mírame la cara Mírame la putísima cara, tío Dios, qué feo soy Dungeon 1 Mírame la cara, tío Entonces, la pata de Guppy Te quita un corazón Para dártelo en daño ¿Puede ser? A ver Por cada corazón que le das Te da uno de damage Damage, ¿sabes? Buena, Jerry Yo siempre Siempre he dicho Que estaría guay Que hubiese una transformación De cricket Tal como la hay de Guppy ¿Vale? Que lo hubiese también de cricket Porque si está el cuerpo Y la cabeza de Guppy ¿Por qué no va a haber De, perdón De cricket? ¿Por qué no va a haber también La de cricket? No lo entiendo, la verdad Joder, no tengo putas llaves Bueno, de hecho No termina el desafío, ¿no? Mira, una llavecita Creo que si abro el cofre dorado Hago el desafío otra vez Hostia, cuidado con la colmena esta Hola Joder, eh Me ha quitado la llave Qué hija de su madre Gracias O sea, hay peniques malditos Bombas malditas Y llaves malditas Vale, un momento ¿Esto me quitará? Sí, me ha quitado una Damos vida, eh ¿Puedo haber una habitación secreta ahí? Nope ¿Aquí? No, ¿y aquí? Nope ¿Aquí abajo? No me gustan las moscas estas, eh No me gustan nada Aquí no hay habitación secreta Ahí tampoco Damage up Hay píldoras de damage up Ya podrían ponerlas en el juego base Mira Una tubería ¿A dónde lleva eso, tío? No me jodas Bueno, había que probarlo Oh, ¿y esto? ¿Y estos objetos? Ah, igual era El del boss Y el de la sala El tesoro, eh Igual te los dan aquí ¿No? Eh, clavos Clavos bombas Tendría sentido, ¿no? Que sean los de... Los de tesoro y boss Qué guapo Por cierto, el episodio de ayer de Isaac Me lo reclamaron por copyright, tío O sea, una de las músicas Quizá la de Kirby O la de uno de estos Speed limit up Me lo reclamaron por copyright Ahí Fíjate, tío ¿De te, po? Bueno, está bien Así consigo algún corazóncito rojo Eh, negro, perdón Ah, bueno, espérate Ace of Spades me hace falta, eh No tengo llaves Eh, ese enemigo era nuevo Me van a dar Me quedé encerrado ahí, tío Sí, sí, longless Uh, tres iguales ¿Es buena? Health way up Health way up Me da un corazón y medio O dos corazones Wow Qué suerte acabo de tener Qué suerte acabo de tener ahí, tío Qué suerte acabo de tener ahí Qué pasada ¿Qué haces ese demonio? Coño, Omega Brimstone Eh, no, es muy legal eso, eh Oh, dámelo El presente este, regalo Uh, 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 uh 10 me gusta Eso no Blancard Blancard vale la pena Y vuelve a la pena Mirá ese Que parece la Z de Mario ¿Qué hace cuando sale? A ver Coño, hijo de puta No me lo esperaba, eh A ver Qué bueno es este Ay, 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 ay Wheel of Fortune, wheel of Fortune Wheel of Fortune Qué bueno es Ipecac De verdad, tío Me gusta muchísimo Ipecac Puma ¿Esta? ¿Otra wheel of Fortune? ¿Pero qué está pasando con wheel of Fortune? A fortune Hell's way down Quita, 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 quita No, otro pipe De estos Vale, a ver si me da un objeto Si me tiene que dar un objeto Me ha dado dos ¿Por qué me da dos? Y había cogido el del tesoro Vale, estoy un poco perdido, eh Con respecto a eso Eh, porque estoy en útero Esto es útero Stem cell 1 Esto es útero Bueno, Jerez Si, esto es útero, eh Health way up Dios, el health way up Está roto, eh Spicy No sé qué me ha dado, eh Igual me dio moscas, creo Mire, corazón Está bien Ay Toma, bobo El sonido del gong Eh, pues me gusta lo de las tuberías, eh Pues habíamos encontrado una habitación que tenía tres Pero te llevará a cualquier nivel o al siguiente Joder, la musiquita es un poco psicodélica, ¿no? Un poco de miedo Door hinge It's squeaky ¿Eso qué es? Praise the sun No eres Isaac No eres Isaac Pass the salt Rules guard Voy a usarla, a ver, con esto Espérate, coge esto ¡Ojo! Diez dineros, qué rico Sister Hostias Toda la cara He perdido el pacto por bobo He perdido el pacto por tonto, ¿sabes? Toda la vida roja ¡No! Eso está mal Ah, pero no voy a poder seguir No tengo los objetos estos de mamá, macho ¿Otro más? Bad gas Ah, lo he roto Bueno, se ha roto Escúchame, pero no tengo ni la polaroid ni el negativo ¿Cómo voy a seguir avanzando? No puedo seguir avanzando ¿No han pensado en eso cuando han hecho esto? ¿Lo de las tuberías? ¡Eba! ¿Qué es este saco? ¡Un saco de moscas! ¡Qué guapo! Deny his gift to attain your reward Lo que tú quieras ¿Eso es una batería? O sea, es una batería normal y corriente A dark market lies under no sé qué Tuplicas tus bombas Tengo que flipas Sleeping gatekeepers will need to be walking with a loud A loud sound No sé casi lo de la puerta, ¿eh? ¿Eso es una roca marcada? Lo es Pero no puedo cogerla Eh, fish head Dámela Pero entonces, ¿cómo coño voy a seguir hacia arriba, chicos? Buenas, heridos Te mueres A ver, pacto Eso es el cuerpo de cricket, ¿no? Ah, es el cuerpo de... Cuerpo de whoopie Lo he cocido sin querer, ¿eh? ¿Qué pasa? No entiendo ¿Qué pasa con la lágrima? Hostia, qué cagada tan grande El cuerpo de whoopie me reduce el rango Y tengo IPCAC He perdido Tengo una mosca verde orbitándome alrededor Hace algo la mosca esa A reventarlo ¿Cómo? Spicy chicken No description available Vale ¿Por qué me ha dado eso? Hostia, es el rango, tío Con footlet Vale Tengo los mandos invertidos Tengo los mandos invertidos, chicos Hostia, qué miedo de zona No me gusta nada el ruido, ¿eh? ¿Y durante cuánto tiempo tengo esto invertido? Vale, ya está Joder Guau, pero no me lo puedo pasar con este ataque, ¿eh? Lay of hands Me han curado entero ¿Cómo me lo voy a pasar? Ah Que sí que le pego Pero no explota A veces explota y a veces sí A veces no y a veces sí No entiendo Bueno Me lo estoy pasando Con calmita lo hacemos Con calma nos lo pasamos, ¿eh? Vale Death Es una mierda, la verdad Un rework A death No vendría mal, ¿eh? Eso es Vale Vercano Está bien, ¿no? Vercano Vercano está mucho mejor Con ¡Hostias! A ver Vercano Vercano No me gusta nada el cuerpo de Guppy, ¿eh? Toma Ay Me he salido Bueno, pongo más de rango Pero no vale para nada, ¿no? La mosca verde Spawnea todo el rato, ¿eh? La mosca verde Me está carrileando Que flipas, tío Ay Ay, mierda Joder Estoy falando, ¿eh? ¡Joder! Vale Vale Más vercano Vale Vale, esto es muy bueno Tuplica la cantidad de De esas que spawnean Ay Podría quedarme a FK un rato Para curarme, ¿eh? Vercano Dios Vaya carro Me está haciendo la mosca verde ¡Ah! La lágrima se transforma En la mosca No es que pierdas rango Es que ¡Ah! Vale Tu disparo se transforma En la mosca ¿Lo entendéis? Oye La música me está volviendo loco, ¿eh? La música me está jodiendo, tío ¿Quieres matar? ¿Quieres matarle? Por favor, gracias ¡Hijo de perra! ¡Isaac! ¡Isaac! Se me ha complicado Se me ha complicado muchísimo La run con el cuerpo de Guppy, tío Se me ha complicado Un montón La run con el cuerpo de Guppy, tío A ver, ¿cómo es Flysack? En esta versión Hostia, que feo eres, ¿no? Le aparecen moscas Con las lágrimas que tocan el suelo Parecen moscas, tío Está roto, ¿eh? Eso está roto, tío ¿Y cómo es el Fiend? ¿Será igual el Fiend? Es igual, ¿no? Hostias Tiene un montón de velocidad de proyectil Tiene el delay de 10 Daño de 4 A ver si es exactamente igual De cuando te pegan No sé cuánto, a ver ¡Ah, loco! ¡Mira eso! Hostia, que feo, ¿no? Lo puedo recoger Pues te diré una cosa Me gusta más esta versión Que la otra Creo que me gusta más Esta versión de Fiend Que la de Fiendfolio Mira, sale el corazón Me gusta más esta versión Que la de Fiendfolio Fíjate Y luego quedan El Golem Y queda Baphomet Que eso vamos a probarlo En otro episodio Siento que sea tan cortito ¿Vale? Siento que sea tan cortito ¿Cuánto llevamos? Casi 30 minutos A ver, es cortito Pero bueno Primero de vista si yo A este mod Es un mod viejo ¿Vale? Aquí lo tenéis The Devil's Harvest Muy currado Me imagino que para el momento Que lo hicieron Bueno, 2017 Hace 4 años, ¿sabes? Pues sería la hostia Yo nunca lo había visto Y de aquí sacaron la idea De Flysack Sacaron a Fiendfolio A Fiend Luego Fiendfolio O sea, se lo han currado Se lo han currado La verdad En fin, espero que os haya gustado Todo el episodio Mañana más Nos vemos Quedan ya 4 días para Arrepentance 11 días Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!